Con su lujo, sus espectáculos, sus trajes de noche, sus premios de smoking, con actores tan importantes como pueda ser el caso de Sean Penn, con el mismísimo Brad Pitt. Y nos ha traído una película que no hay quien entienda. Sí, porque finalmente se ha estrenado esa película que ha dirigido Tennis Malick, ya conoceréis muchos el título de la película El árbol de la vida, protagonizada por Brad Pitt y por Sean Penn. Principalmente la verdad que Brad Pitt, el papel de Sean Penn es completamente secundario. Y curiosamente, Sean Penn hace hijo de Brad Pitt. No es que a Tennis Malick se le haya dado la pelota, que probablemente, pero que el caso es que sí que cuando ya es un poquito mayor, pues vemos a Brad Pitt como crece y claro, pues con el año la gente, no, Brad Pitt a Sean Penn crece y pues se hace mayor. ¿De qué va? Complicado. Básicamente es una serie de imágenes hermosísimas, muy trabajadas, casi todas en continuidad, todo el rato lo que tenemos es un, más que un traveling, vas a pisar las flores, estás pisando las flores, iPad 2, es que estoy de mantener el iPad, a ver, vamos a hacer un momento, sube iPad 2, baja, a ver, ahora a tu derecha, a tu izquierda, es que me he bajado el, ¿y era un poquito más al centro? ¿Sí, sí, sí? Vale, vale, vale. Me he bajado el iController para controlar el iPad 2 a distancia y ya veis cómo va de bien. Me falta el iFaitado, pero ese era otro día. Bien, comentábamos la película. Básicamente lo que tiene es mucho Steadicam, muchos movimientos de cámara, eso sí prácticamente no para, yo creo que no lo utilizo aquí en ningún momento. Un poquito, una fotografía preciosa, una música de Alexander Spar también estupenda, pero no es una película argumental. Se podría decir que estamos entre una película, curiosamente, cerca del territorio experimental, cuando viene presentada por la Fox. O sea, es una película como la de Gran Hollywood, Brad Pitt, estamos hablando de Son Pen, pero en la que hay muchísima voz en off, como tanto le gusta a Tenerysmalik, que ya la verdad que este en la busa un poquito, pero lo que hay sobre todo, en este caso más que voz en off, son las imágenes de tanto, pues, puedes encontrar acontecimientos planetarios, por así decirlo. No es que haya salido alguna ministra española, no, no, sino que hay imágenes como de explosiones, como de, tenemos de cascadas también, de galaxias, la voz en off de la madre, la voz en off de Brad Pitt, la voz en off de Son Pen, se reúnen en una playa. Esa es la película. ¿Qué es lo que ha habido? Pues una cierta división de opiniones, porque en principio parecía que acababa, pero no terminaba, y empezaba a haber un agucheo tremendo, hubo gente que cayó, los agucheaban, después del agucheo hubo algunos que aplaudieron. En cualquier caso, se queda uno con una sensación extraña, sobre todo porque no es una película para ver a las 8 y media de la mañana, la verdad, la cosa como son, y bueno, aquí los pases son las 8 y media, pues ya es a la hora que verlo, pero 2 horas 18 minutos de una película tan extraña se hacen raros. Lo que puede suceder, tal y como la verdad está trabajada, es que se lleve una mención especial por características técnicas, como dicen en este caso, que cuando dan premios especiales para la fotografía y demás, que sería más más que merecida. Lo que yo no sé es lo que puede suceder en cuanto a las ventas internacionales de esta película y en cuanto a la taquilla, porque aquí se han gastado mucho dinero, le han permitido a Trenes Malick tirarse un año montando la película, realmente merece yo creo que una segunda visión para darse cuenta de todo lo que quiere hacer Malick. Es un giro muy muy radical quizás en la carrera de Malick, que a mí era un director que no me interesaba, esto sí que yo creo que tiene un cierto interés, pero puede ser quizás demasiado radical y se ha ido un poquito demasiado lejos, porque necesitamos casi un libro de instrucciones para entenderla. Así que, esta es una de las películas más esperadas del festival, no creo que se puede llevar la Palma de Can, pero si se lleva la Palma de Oro habría mucha mucha polémica, y un jurado presidido por Robert De Niro sería raro que se llevara la Palma de Oro, pero quién sabe, todo eso son conjeturas y en menos de una semana lo resolvemos. Pero sí que se va a hablar mucho de ella, porque yo creo que va a ser una gran decepción respecto a lo que se esperaba. Si vosotros no queréis decepcionaros, lo que tenéis que hacer es escuchar RadioCine.org, o vernos el canal de YouTube, o cualquier radio de cine, buscar RadioCine por el Mundo, y aquí encontraréis a gente como un servidor Antonio Peláez, que os está hablando desde el Gran Teatro Lumier, donde hemos visto esta mañana esa película de Trenes Malick, que ya digo, que tan rita, tan rita, que es más rara, más rara, que es más rara. Hasta el próximo.